...de 930 computadores para educar que van a ser distribuidos en 16 municipios de las instituciones educativas. Este con el propósito y con el objetivo claro de ampliar la conectividad y de mejorar, por supuesto, todas las opciones digitales al interior de las instituciones educativas. También vamos a recibir 11 laboratorios que consisten en impresoras 3D y elementos y equipos que van a ser utilizados fundamentalmente para facilitar las condiciones de, por ejemplo, robótica, situación que obviamente también impulsa los procesos de conectividad y de mejoramiento de la calidad educativa en nuestros sectores. ¿Qué es los laboratorios que van a ser beneficiados? ¿A qué instituciones están aquí? Los laboratorios, los municipios que se van a beneficiar son, por ejemplo, el municipio de Acevedo, la institución educativa José Acevedo y Gómez, también tenemos el municipio de Aipel, Gensiras, Garzón, Gigante, Ovo, Iquira, la Argentina, La Plata, Salado Blanco y Yaguará, son los 11 municipios con un total de 16 instituciones educativas impactadas con esta oportunidad de los laboratorios de innovación. ¿Cuánto cerca de mis computadores se reciben? ¿En el transcurso del año ya cuántos habían recibido y ya cuántos se completan en el departamento? En total tenemos un aporte de más de 3.000 computadores para educar que han sido asignados a través del Ministerio de las TIC. Este año, iniciando el periodo 2023, recibimos alrededor de 450 computadores y hoy estamos adquiriendo 930 computadores para educar. ¿Esta tecnología cómo mejora, cómo influye en la calidad de la educación? Ayuda en los procesos de innovación fundamentalmente y aporta en todos los procesos tecnológicos, ayuda a mejorar las condiciones metodológicas de los docentes y, por supuesto, conecta a nuestros estudiantes desde cualquier territorio del departamento de Luila con el resto del mundo. ¿Precisamente en el tema de robótica ya en el departamento se están adelantando campeonatos nacionales, internacionales? ¿Cómo ha sido este impulso también por parte del gobierno? Es una importante herramienta de aprendizaje y es una opción con la que cuenta el departamento de Luila para mejorar los niveles de competitividad. Hoy las instituciones educativas de casi todos los municipios han optado por establecer espacios en donde se implementa esta metodología académica y esperamos, por supuesto, que a eso abra también las tendencias de aprendizaje y mejore los niveles educativos en nuestro territorio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!